Más Difícil Más Difícil Más Difícil que aquella lección de trigonometría Más Difícil que te aplauda el jefe de la compañía Más Difícil que acertar el gordo de la lotería Sería separar tu mano de la mía Más Difícil que el ladrón mañana se arrepienta Tan difícil como que este corazón No siga en vela al borde de tu amor Golpeándole la puerta es tan difícil Que no pierda la razón cuando estás cerca Más Difícil que a la nueva cita llegues puntualmente Más Difícil que cruzar la playa con la arena ardiente Más Difícil que llevarse bien con todos los parientes Sería que tu voz se borre de mi mente Más Difícil que el ladrón mañana se arrepienta Tan difícil como que este corazón No siga en vela al borde de tu amor Golpeándole la puerta es tan difícil Más Difícil que no pierda la razón cuando estás cerca Más Difícil que enfrentar al cintanera de karate Más Difícil que la dieta incluya Más Difícil que la dieta incluya pan y chocolate Más Difícil que se dé uniforme no haga disparates Será que de mi piel tu piel se me desate Difícil que no trate de amarte más que ayer Difícil que se aparte tu huella de mi piel Difícil que la dieta incluya